¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hulk! ¡No! ¡Hulk! ¡Oh! ¡Puta rabia! ¡No! 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 ¡Volashu! ¡Adiós! ¡Volashu! ¡Está tío ya! ¡A mí también! Neymar, minuto 89 ¡Aaaaaaah! ¡Bueno! Ya ves tú ¡Yo lo veo! ¡Mierda! ¡Ey tú salid! ¡Que puta ceres! ¡Que va! ¡Al menos! ¡Ajo! ¡Caja! Un pase genial Selec 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 ¡Falta! ¡Mierda! ¡Eh! ¡Soy yo, soy yo! ¡Ooooo! ¡Ooooooooo! ¡Ooooooooo! Neymar, Neymar Bueno, lo que me queda, cada vez estás más lejos Deja a pujar el corazón ¡Para lucirse, chaval! ¡Cuántas clases! ¡Cero, cuatro! ¿Eres tú de Raúl? ¡Dios! ¡Cero, cuatro! ¡Cero, cuatro! ¡Cero, cuatro! ¡Este! ¡Perdemos porque nos falta Ribery! ¡Yo solo digo eso! ¡Cero, cuatro! ¡Han perdido la posesión! ¡Ahora entero que Ribery te afecta! ¡Conecta con su compañero! ¡Se va a marcar cinco goles! ¡No por nada! ¡Dios! ¿Qué haces? Espérate ¡Se! ¡Me aaaah! ¡Me aaaah! ¡Me ajo! ¡Me ajo! ¡Me ajo! ¡Vamos, llamada! ¡Vamos, llamada! ¡Que haces el portero! ¡Amajo! 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 ¡Chuta! Mira, mira, ahí falla, ahí falla, seguro que falla, pobre mierda de jugadores que tenemos Venga No estoy bien, esta es el carnaño Me llevo y la parro, seguro ¿Ves? Torcon lesionado, eh Se ve que opera, es un machote Es un machote ¡Qué malo Raúl! ¡Qué malo Raúl! ¡Qué malo Raúl! Es un machote No pasa nada, no puedo hacer demasiado Guau, pa'lo que te meto pa'lo ¡Ya! Pa'lo que te meto doble ¡Ya! 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 ¡Qué hijo de puta! Perfecto Como Harry Potter Como Harry ¡Oh! 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 ¡Marco Schoi! ¡Marco Schoi! Hay una pena que no haya entrado ese fantástico... ¡Uy! ¡No! ¡Cienuela! ¡La Seconda! ¡No estoy yo! ¡Uuuu!!! ¡Qué mira es Vinenla! Por favor, eh ¿Marques o Fred? ¿Vamos a por eso, a favor, eh? ¡Uy tío! ¡No vamos a seguir a esto! ¡Quebra! ¡Cienuela! ¡Que pego e chip! ¿Por qué? ¿Qué te haces de acuerda? Suelo con Reveni, con Mezema ¿Acá? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Qué buena! ¡Oma! 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 ¡Entra! ¡Entra! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me estabas enterando! ¡Prom lieu de enterar! ¡Para lo cago el pulso! ¡HAmorís! El paro es una solución ¡Ooooh! ¡Por favor que algo me deja cruzado! Me voy a pasar por mí MVP chaval ¡Que lo hace! Mira Más de paso ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uy! ¡Muchada! ¡Tenés una mena sopeja! ¡Puede el pealti! ¡Puede el pealti! ¡Pero es un machote! ¡Muchote! ¡Una polla baja! ¿Que haces? ¡No llego ya eso! ¡Ves! ¡Ya! ¡Posesión para Francia! ¡Caballe! 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 ¡Nanana! 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 ¡Que no llego! ¡Mente! ¡Pete! ¡V будете! ¡Nanana! ¡No! ¡No, tío! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, tío! Tranquilo, ¿eh? Este vez se muere. Un trofe. Un trofe, ¿pa' qué? ¡66 minutos 90! ¡Ya está! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! Un par de minutos y remontar. Un par de minutos y remontar. Un par de minutos y remontar. ¡Párola ya! Lo** Y remontar. Un par de minutos. Un par de minutos y remontarte. Un par de minutos !!!! Un par de minutos. Un par de minutos. Un par de minutos. ¡Lan por su dentro. Un par de Envie, perdón.